Arrancamos, bienvenidos todos a un episodio nuevo del podcast de Uber Fitness, Una Hora Amrap, hoy estamos con Ariel Rezinos, Ariel ¿cómo estás? Muchísimas gracias, súper bien, contento, de verdad con la familia de Uber, de esta invitación, desde hace cuatro años que prácticamente inicié mi negocio y compré el equipo a esta familia, la verdad es que siempre me trataron como en casa y hoy en día, ven, sigue igual. Sigue igual, Ariel contanos, bueno sos fisioterapeuta de profesión, vamos a comenzar el podcast que la gente te conozca un poco, contanos como de niño casi siempre, bueno lo hablábamos ahora fuera de micrófono, que casi siempre la gente que se meten en algo relacionado al cuerpo o al deporte en sí, generalmente trae como un background de que le gustaba el deporte o que hacía algún tipo de deporte, contanos un poquito tal vez de tu historia de infancia y creciendo en la adolescencia de que hacías, eras activo o no eras activo. Ok, bueno prácticamente siempre me dediqué a algún deporte, carajillo, me gustaba patinar en patineta, patines y todo el tema, siempre fui una persona muy muy activa, pero bueno desde los 10 años prácticamente jugué fútbol, esa fue mi infancia, o sea desde los 10 años hasta los 21, 21, 22, bueno me formé con brujas, no sé si te acordás, brujas de Escazú, Sí, claro, fue campeón y todo, campeón 2009, exactamente, sí, sí, me acuerdo, bueno prácticamente hice mis divisiones menores, infantil, alto rendimiento y primera división, no, prácticamente nunca debuté con ellos en primera división, pero tuve toda mi infancia con ellos y de verdad que fue como de las cosas que aproveché y hoy en día me saca como muchas cosas positivas, por ejemplo, amistades, amistades que uno jala durante años, disciplina, me ayudó hoy en día digamos a hacer lo que hago hoy en día en mi trabajo de terapia física, a tener esa disciplina y esa constancia, creo que al final el deporte eso le genera, yo siempre le digo a los, a mis clientes que tienen hijos, me metan a los hijos en lo que sea, natación, fútbol, voleibol, básquetbol, al final yo siento que eso te aleja a un montón de cosas que hoy en día en el mundo tiene, verdad, y creo que te abre un poquito más el panorama de ser un poquito más, de ir en línea con lo que querés, bueno, también jugué con la UCR, jugué con la UCR, después de, bueno, estuve con brujas, después de brujas, fui seleccionado, fui a un mundial, no sé si te acordás del mundial 2005 de Perú, Sub-17, que justamente fuimos a octavos de final con México y que nos sacaron ahí, íbamos empates y prácticamente por ahí nos fuimos a tiempos extra, por ahí nos empataron y ya ahí nos sacaron, creo que fue una de las experiencias más bonitas que viví en la parte de fútbol, después de venir a un mundial, resulta que me sentía como estancado un poco, me sentía estancado y... ¿Tenías qué edad ahí? Mira, tenía 17 años, sí, tenía 17 años, vengo del mundial, 17 años y me contrata a la UCR. Ok, entonces estuviste con brujas desde... 13 años, 14 años, 14 años. ¿Qué pasó con ese proyecto, man? Fíjate que, bueno, no sé si te acordás de Minor Bajas, que prácticamente... Está en la cárcel ahora. Exactamente, tuvo ahí un problema ilegal y... El equipo era de él. El equipo era de él, entonces prácticamente todo eso se deshizo y, bueno, el equipo dejó de existir. Eh... No, porque anduvieron como deambulando, porque empezaron siendo descasudos, después se pasaron a desamparados. Total, total. Me acuerdo porque yo jugué también y jugaba contra ellos también. Ajá, exactamente, en la cancha ya de desamparados. Sí, ST Center se llamaba. ST Center era en Acerí, en Acerí, pero había otra que era en desamparados centro, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí era donde entrenábamos. Ahí entrenaba ediciones menores y prácticamente la primera. Bueno, entonces vengo del Mundial y yo sentía como que no podía debutar en Brujas. Entonces, eh... Me contacta Johnny Chávez, que en paz descanse. Sí, acaba de morir. Acaba de morir y... Y prácticamente me contratan, me contratan. Yo un carajillo de 17 años recién bajándome del avión y... Y me dicen, hey, May, necesitamos que jueguen. Entonces, estuve con ellos cuatro temporadas. Sí, con ellos debuté. O sea, de verdad que fue como las experiencias más bonitas que tuve después del Mundial. O sea, jugué en primera. Debutar, o sea, ya... O jugar con el equipo, ¿verdad? Que uno soñaba, tal vez la liga o en tu caso Erelia. Entonces, era como esa adrenalina, ¿verdad? Que uno decía, hey, soy un carajillo, pero de pronto estoy jugando con los más élites. Y bueno, todo empezó por ahí. Tuve como esa experiencia desde carajillo. O sea, atleta. Y ya como en mi 21 ya cambió un poco el panorama de ver qué era lo que quería. O ver qué era lo que quería para mi vida. Creo que suena como un poco diferente. Porque ahora estábamos hablando y usted decía, hey, tal vez a mí me hubiera gustado ser futbolista. No, yo creo que... Yo no me arrepiento. Sí, eso quería tocar, porque tal vez para poner un poco la conversación en contexto fuera del micrófono. Yo le contaba a Ariel que mi sueño de yo, toda mi vida de infancia y adolescencia, yo tenía en la cabeza que quería ser futbolista, ¿verdad? Que era por lo que estaba trabajando y de un punto a otro ya dejó de ser. Entonces, para mí, a mí me quedó la espinita. Y tal vez es porque... Y a esto va la pregunta. Tal vez es porque mi proceso se cortó como muy abruptamente. ¿Me explico? Tal vez... Y yo no tuve la experiencia de votar en primera, ni en alto rendimiento, ni nada por el estilo. Entonces, sí cargo con esa espinita. Me hubiera encantado. ¿De qué hubiera pasado? Tal vez. Y además, yo creo que hubiera sido una vida que yo hubiera disfrutado mucho. Creo. Puede ser que esté total y completamente equivocado. ¿Por qué es que vos llegas a la conclusión de que, ma, esto no es para mí o no me arrepiento? Tal vez contanos un poco del proceso. Ok, ahí viene una parte interesante porque no sé si te acordás cuando... Bueno, todavía hoy lo hacen, las concentraciones. Cuando estaba con la UC Irving, siempre nos concentraban y siempre ponían un carajillo, un chamaco y un man ya con cierta preparación, o sea, cierta trayectoria. A compartir habitación. A compartir habitación. Y siempre me tocó Steven Bryce, que hoy en día siempre lo tengo presente. De vez en cuando ahí hablamos un poco. Y un día me dice, siempre me decía chamaco. Y me decía, ma, chamaco, decime una cosa. ¿Usted quiere dedicarse a esto 100% seguro? Y yo le decía, ma, ¿sí? Y me dice, vale, le voy a dar un consejo. Si usted tiene la posibilidad de sus papás que usted siga estudiando, hágalo. Ma, y me quedó como eso como grabado, ¿verdad? O sea, yo sé que me lo dijo con una buena intención. Y él es muy preparado. Él es súper preparado. Entonces, me quedó como con esa idea, ¿verdad? Y luego como que empecé a ver ciertos compañeros que ya iban como de salida, 36, 37 años. Y veía, y yo hacía números. Y yo decía, ma, vea, qué vacilón. Este man tiene 37. Tiene tres carajillos. Tiene esposa, familia. Y los números no coinciden. Eso decía yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre lo he dicho y lo digo. Es un trabajo muy inestable. Tal vez en aquel tiempo, no como ahora. De hecho, que ahora nunca veo noticias. Un día subí noticias y vi que a tres carajillos ya se los van a llevar para Estados Unidos, a la MLS. Sí. Entonces, tal vez antes no había tanta facilidad como hoy en día. Entonces, siempre como que lo vi como un trabajo. Porque ya en ese momento ya uno tenía un salario. Sí. Entonces, siempre lo vi como un salario y lo veo como, lo vi en ese momento como un trabajo muy inestable. Sí, y es cierto, ma. A ver, ahí creo que tocaste y nos fuimos, o sea, a mí es que, ma, cuando toca el tema de football, siempre me extiende un poco. Pero, ma, creo que tocaste dos puntos importantes. Entonces, el primer punto es que es total y completamente inestable y además es una carrera muy corta. Muy corta, correcto. Entonces, tenés que buscar qué hacer después. Por ejemplo, para mí nunca fue, yo siempre, o sea, yo quería ser futbolista, pero nunca, nunca hubiera dejado el estudio de lado. O sea, digamos, yo creo que hoy en día, también lo hablábamos fuera del micrófono, yo tengo un hijo que si él, no sé si le va a gustar el fútbol, si le va a gustar el golf, el ajedrez, yo qué sé. Me encantaría que le guste el fútbol, pero si no, lo que, o sea, no sé. Digamos que le guste el fútbol y quiera más o menos llevar esa misma trayectoria que yo quise, quise llevar. La condición es, ma, ok, perfecto, te vamos a apoyar, vamos para adelante, pero necesitas estudiar. O sea, el estudio nunca se va a dejar de lado. Ese es el primer punto importante que diste. ¿Por qué? Porque te tienes que preparar para una vida después. Total, total. Es momentáneo eso, ya a los 37, 38, 40, ya se acaba la carrera. Bueno, 40 ojalá, la mayoría de los 30 y ya ahora, hoy en día, los 34, 35, ya vas para afuera, ma. Correcto, y tienes que ser muy inteligente para invertir en lo que crees más adelante. Exacto. Y de hecho, si ves los ejemplos de los futbolistas que hoy en día, exfutbolistas que hoy en día son exitosos, son, por lo menos de lo que yo, de lo que se ve, son los menos casos, ¿verdad? Correcto. O sea, que se está dando más, es más común, pero son los menos casos. Y lo segundo, Ma, que tocaste, que me pareció interesantísimo y comparto también, es que el fútbol hoy es diferente al fútbol en el que yo crecí, en el que vos creciste, y ni comparado al fútbol en el que creció la gente cuando ni tan siquiera era profesional en los 70s y 80s, ¿verdad? Totalmente. Porque hoy en día, y yo hago esta comparación, hoy en día, si vos, primero ya son, ya los salarios son competitivos con algunos puestos empresariales, empezando por ahí, para alguna gente, no para todos, pero para alguna gente. Y segundo, si pegas, ma, si sos bueno, o sea, si sos bueno, además sos inteligente, sos responsable, tenés un buen representante, y pegas un contrato, olvídate de Europa, un contrato en la MLS, que es un mercado que se abrió para Costa Rica hoy en día, ma, ahí te vas a echar 60 mil dólares. 40 mil, 50 mil dólares, bien. Al mes, tranquilo, ma, me explico. Ya ahí cambia la cosa. Tal vez antes no se veía eso, como te digo, o sea, ahora que está habiendo noticias, por esa final y por toda esa trayectoria que han tenido esos chamacos, puta, ya, tres afuera. Sí, sí. Es diferente como estaba antes las cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿a qué venía esa pregunta? Que empecé a ver todo ese montón de cosas, y tal vez a los 17 años, 18, 19, tenía gente con mucha experiencia, y lo veía. Entonces yo decía, no, es un trabajo muy, muy inestable. Ma, tuviste mucha madurez para tomar esa decisión, porque la vida, o sea, no sé, no sé si, me parece que fue una decisión muy madura para un, en ese momento de tu vida, digamos. Ma, gracias a Dios, siempre tuve como el apoyo de mis papás, y no era negociable no seguir estudiando. O sea, recuerdo en el tema de la selección, que me fui, o sea, estuve entrenando, tenía doble sesión, en ese tiempo me fui para Perú a estudiar, a jugar, perdón. Y recuerdo que la, el colegio llegó literalmente y me dijo, ma, te vamos a dar el quinto año, ¿ok? Pero cuando regreses, tenés que hacer el examen de bachillerato. Ma, imagínate que mis tatas no me iban a dejar irme al mundial por no seguir estudiando. Entonces tuve que llegar a negociar con el colegio para que me dieran la posibilidad de hacerlo así. Ok. Entonces son de las cosas que uno hoy en día agradece, digamos, a mis tatas que siempre me apoyaron y que no me dejaron no seguir estudiando. Que siempre fue, digamos, muy constante eso. Claro. Y yo creo que eso es, ma, clave. O sea, no puedes dejar de estudiar. De hecho, como, bueno, ahora que yo sé que conoces a Papeco, que estuvo también aquí sentado, el hijo, entiendo, es un crack en esa prisa. Sí, algo escuché, vi el programa y por ahí vi. Sí, sí, sí. Y el ma la está reventando. Qué bueno. Qué bueno, sí. Y Papeco me dice, ma, este ma sabe, la tiene muy claro que él, si quieres ser futbolista, vamos hasta las últimas medidas para que sea futbolista, pero el estudio nunca. Y creo que no solo aplica para el fútbol, el fútbol obviamente es lo más mediático, pero para cualquier deporte que hagas. Total, total. Ok, ma, contanos, bueno, ya más o menos, ya tenemos claro que jugaste fútbol, ma. Exacto. ¿Cómo, en ese punto de tu vida donde ya tomas la decisión de no ser futbolista, cómo, o sea, qué haces después, cómo llegas a la fisioterapia? No sé si en ese momento ya de una vez entras a estudiar fisioterapia o cómo, cómo. Es una historia vaciluana y de verdad que a mí me gusta contarla mucho porque gente que me conoce o gente que tal vez está a mi alrededor y que lleva muchos años estando, digamos, como cliente, saben un poco la historia. Ok, ok, ¿cómo me doy cuenta yo de la terapia física? En el momento donde yo jugaba futbol, una vez tuve una lesión muy fuerte, que era la paralítica, le llamamos nosotros, que prácticamente es un rodillazo en el cuádrice y usted no se puede mover, ok. Antes del mundial me pasa eso. Entonces resulta que, imagínate, o sea, después de tantos carajillos y que los cojan a uno para una selección, o sea, era un sueño en ese momento. Entonces en un colectivo me pegan el rodillazo. Madre, yo no puedo moverme. Literalmente no me puedo moverme. Entonces me empieza a tratar un doctor, el doctor de la selección y un fisioterapeuta. Pero yo no sabía muy bien en realidad cuál era la profesión del fisioterapeuta en ese momento porque no se escuchaba tanto, ¿verdad? Eso era como la nutrición, ¿verdad? Hoy en día hay un montón de nutricionistas, hay un montón de fisioterapeutas, pero antes no era tan, no se mencionaba tanto. Sí, no, no era común. No era tan común. O conocido, no sé si es la palabra. Sí, no era una carrera tan conocida. Entonces yo me pongo muy ansioso con todo el tema, que quiero que me recuperen y todo. Y ese fisioterapeuta me puso a caminar y me puso a correr en un mes. O sea, literalmente me dijo, yo lo voy a ayudar a usted en un mes, lo voy a sacar de esta lesión. Yo recuerdo que, y de hecho que he visto pocas lesiones así, yo me acuerdo que yo me acostaba y en el momento donde me colocaba de pie, era el edema, la sangre que prácticamente me bajaba. Era como un ácido. Y yo decía, tengo casi dos meses para estar en un mundial y estoy lesionado. Entonces yo no sé cómo hizo ese mind. En ese tiempo era más electricidad, más masaje, más hielo, ¿verdad? Y me puso a correr y yo siempre como que me quedó ese agradecimiento hacia esa persona. Y bueno, y ahí como que me activó un poquito que yo quería algo con la salud. ¿Qué? Básicamente fue por una experiencia que vos teniste. Exactamente. Personal, no necesariamente positiva, porque en ese momento me imagino que fue de... De triste, muy triste. Sí, que llegaste a darte cuenta que, uy, quiero ayudar a más personas a tener este mismo proceso que yo tuve. Exactamente. Madre, no sabía nada de la carrera, literalmente no sabía nada. En ese tiempo, recuerdo que llegó la Santa Paula y nos promocionó en el colegio la carrera. O sea, entonces, mis tatas siempre se inclinaron porque yo estudiara ingeniería. O industrial o en sistemas. La carrera del futuro, decían, ¿verdad? Madre, y yo, la verdad, yo siempre fui una persona muy activa. Yo nunca me vi como en una computadora o... De hecho, que a mí me pasa hoy en día que ya que hago la parte administrativa, madre, no soporto estar en una computadora una hora. Me pica la piel y todo. Sí, sí, sí. O sea, me estreso. Entonces, llegan a presentar la carrera y hablan de biología. Y yo decía, madre, yo soy bueno para biología. Madre, anatomía. Y ya entonces uno como que le empieza a activar anatofuncio. Entonces, yo pregunto, ¿qué era anatofuncio? Anatofuncio es cuando usted mueve el cuerpo y los músculos se activan y son tantos músculos. Y yo decía, madre, me parece bonito. Me parece bonito. En ese momento, quería estudiar yo propiamente medicina o educación. ¿Venías saliendo del fútbol? Madre, venía saliendo del fútbol. ¿Qué edad tenías? ¿22? Madre, tenía 18 ya. Ok. ¿Saliste al fútbol? O sea, no, no. En ese tiempo, estudiaba y jugaba fútbol. Y jugaba fútbol. Ok. Estudiaba y jugaba fútbol. Terminé el colegio, perdón. Estudiaba y jugaba fútbol. Ok. Entonces, me empecé a meter en la vaina de terapia física. Entonces, arranqué, madre. Arranqué. Prácticamente le dije mi estatus, madre. Quiero empezar terapia física. Veía medicina como algo imposible, ¿verdad? Como es algo como que te meten en la cabeza que nunca vas a tener tiempo para nada. Y educación física, no sé, madre. Nunca me sentí tan seguro de la carrera. La respeto mucho, pero no... Sentía que podía para algo más en la parte de salud. Ok. Entonces, empiezo con terapia física, madre. Pero como por un tema, por quedarles bien a mis papás. Porque en ese momento yo estaba metido en el fútbol, ¿verdad? Entonces, yo jalaba más a la parte de fútbol que a la parte del estudio. Entonces, empecé. Empecé a llevar dos materias, tres materias. Madre, no llevaba bloque completo. Seguía jugando. Entonces, madre, era súper cansado porque entrenaba. Iba a la universidad. Y volvía a entrenar. Entonces, en ese momento estaba con Johnny Chávez. Que el madre era fanático al fútbol, madre. Entonces, nos ponía a ver videos. Nos ponía a doble sesión a nivel de pesas. Entonces, era cancha en la mañana. Y pesas en la tarde. Entonces, me tenía que vivir más de como en cuatro tiempos. Para ir a la universidad. Ok. Entonces, me la empecé a llevar como muy, muy al suave. Resulta que en ese tiempo despiden a 18 personas. O sea, casi a un equipo entero de la UCR. Y en esas me voy yo, güey. Ok. Entonces, en ese tiempo yo era un carajillo. Pero seguía estudiando. Entonces, madre, me sentía como tranquilo. Sentía que ya me empezó a como gustar la terapia física. No sabía absolutamente nada, madre. Prácticamente iba a clase, me sentaba, escuchaba y listo. Ok. Porque al final, yo siento que lo que lo hace uno profesional es en la calle. Eso es lo que yo siempre he visto. Lo he visto con estudiantes que recibo hoy en día en mi clínica. Que prácticamente yo llego y les hago una pregunta. Imagínense, ¿saben? Entonces, empecé por ahí. Y resulta que antes, cuando estaba Brujas, nos patrocinaban en Multispa. Multispa era como el patrocinador del proyecto. Del proyecto de Brujas. Ok. En ese tiempo, conozco a mi entrenador de pesas. Que creo que lo has mencionado. Creo que lo has pasado vía Manry. Hablando de Ariel Mora. Ok. Entonces, Ariel Mora llega y me empieza a entrenar. Yo siempre le digo, madre Mora. Yo creo que vos, madre. Te cagaste de mi carrera, madre. Siempre lo vacilo con eso. Sí. Entonces, prácticamente ya me quedé sin equipo. Iba para la universidad. En bus. Y me topo, Ariel. Y me dice, madre, ¿seguiste jugando? Y le digo yo, madre, no. Vieras que hace... Llevo cuatro meses de que no estoy jugando. Y prácticamente me mantengo. Estoy entrenando, pero... Y me dice, ¿qué estás estudiando? Y le digo yo, madre, terapia física. Y me dice, madre, ¿usted no me quiere cubrir este fin de semana? Y le digo yo, madre Mora. Yo nunca habré teado. O sea, yo simplemente... Pateé una bola, madre. Pateé una bola desde los 10 años hasta los 21. O sea, 11 años pateando una bola. Entonces, yo ya estaba terminando bachillerato en terapia física. Y me recuerdo perfectamente que me lo dijo un fin de semana. Y me dice el jueves. Él me dice el lunes. Madre, vengas y yo lo capacito. Madre, me fui. Y literalmente, yo empecé como entrenador. ¿Ok? Entonces... En multispa. En multispa. Yo duré 10 años en multispa. Esa fue... Te puedo decir que fue mi universidad. Madre, que tuve en... En... Como profesional. Sí. Es una... Desde las empresas más grandes. Sí, claro. 37, 38 años. No recuerdo ahorita cuánto llevo. Sí, súper establecido. Madre, y te puedo decir que fueron como los mejores años que yo aprendí a... Madre, hasta saludar a un cliente. Te lo puedo decir. Porque justamente no sabía nada. Sí, claro. Llegué lunes. Me empezó a capacitar. Madre, y recuerdo el fin de semana que me toca solo en un gimnasio de dos pisos. Y yo de instructor solo. Estabas en instructor de planta. Instructor de planta. Madre, prácticamente fue súper vacilón porque... Normalmente uno sale de la universidad. Y usted sabe que es una flexión de codo, por ejemplo. Madre, pero me empecé a meter como en ese mundo. Y yo decía... Y le ponen como a Joss. Es una vaina rarísima. Kurman Cuerna. ¿Verdad? Pré-de-Francés. Son como... Uno lo ve más como biomecánico. Pero en realidad ellos lo ponen como un apodo, un sobrenombre. No sé cómo será. ¿Verdad? Me imagino que en CrossFit pasa mucho con ciertos... Sí, sí. Con ciertos... Todo. Tiene su nombre y su apodo. Ajá. Por ahí va la cosa. Entonces, imagínate. 21 años saliendo de la universidad. Y que lo pongan... Que lo manden a la cueva de León. No sabía nada. Entonces empecé. Empecé, empecé, empecé. Empecé a trabajar. Empecé como a cubrir en planta. Y recuerdo una de las preguntas que me hizo un... Un compañero en ese momento. Me dijo... Madre, ¿usted se quiere dedicar esto el resto de su vida? Madre, y yo... Y yo como que sentí una paz. Porque antes me la habían hecho en el fútbol. Sí. Lo cual se había sentido en cómo... Y me la hicieron... Justamente ya trabajando en un gimnasio. Yo dije... Madre, ¿sí? Sí, sí. Sí me veo. Sí me veo haciendo esto el resto de mi vida. ¿Ok? Entonces, madre, prácticamente ahí fui. Madre, me empecé a capacitar. Empecé a trabajar como entrenador. Creo que fueron tres, cuatro años, madre. Lo cual me fue muy bien. Empecé como planta. Después de los dos años de planta. Empecé a trabajar ya como freelance. Que era como mi negocio propio. Que prácticamente yo hacía un alquiler al negocio. Madre, y llegó un punto donde me empecé a llenar mucho. De clientes de entrenamiento. Pero, madre, yo decía... Madre, qué raro. Yo estudié terapia física. Y me estoy viendo como entrenador. Madre, recuerdo que salió... Creo que en algún momento lo hablaron en el programa. De los cursos que salieron en Profield, ¿verdad? Madre, que eran los cursos de fin de semana. Madre, y ahorita tal vez me decís qué pensar de eso. Porque yo tengo mi criterio muy fuerte. Yo lo hice y a mí me encanta el Profield, madre. Pero tengo una aversión a esos cursos. Madre, y justamente yo decía... Madre, qué raro. Yo llevo cinco años. Porque detrás de eso la carrera era como de cuatro años. Y yo duré siete, madre. Imagínate. Cuando acabó el tema de fútbol y todo eso. Y yo dije, madre, qué raro. Yo llevo un montón de años estudiando esta vaina. Y ahora todo el mundo es entrenador. Sí, literal. Entonces yo dije, yo quiero pasar esa línea. Y quiero dedicarme a lo que en realidad yo estudié. Que es terapia física. Madre, entonces tuve una muy buena base de movimiento. Que fueron cuatro años, cinco años. Y me empecé. Ya me gradué como terapeuta, licenciado. Y me empecé a meter como en la parte de terapia física. Madre, empecé a llevar cursos de terapia. O sea, empecé a agarrar como una línea gringa. Empecé a llevar una línea española. Entonces empecé a llevar mucho terapia manual. Pero tenía muy buena base de movimiento. Entonces lo que hice fue como una mezcla entre movimiento y terapia manual. Está bien. Madre, y así fue como inicié. ¿Y en ese momento ya dejaste de entrenar? Madre, ya. ¿O si lo seguías teniendo de lado? ¿La parte de fútbol? No, no, no. La parte de entrenar. Madre, empecé a tener una clientela muy variable. Entonces tenía, te puedo decir que tenía, al día veía 10 clientes. Veía 7 de terapia y 3 de entrenamiento. Ok. O sea, tenías un mix. ¿Hoy en día solo estás en la parte de terapia física? Madre, hoy en día, digamos, en mi negocio me encargo solo la parte de terapia. Pero ya fue por un tema ya propio de que yo quise salirme de esa línea, pero va de la mano. Va de la mano con el tema del entrenamiento. Ok. Madre, contanos, yo creo que es un buen momento para que nos contes. Entonces ya ahora teniendo el background tuyo y entendiendo todas las aristas, digamos, que te llevaron a estudiar lo que estudiaste y a hacer lo que haces. Madre, hoy en día, contanos de tu clínica. O sea, porque tenés una clínica, contanos de lo que te logro interpretar. También tenés capacitada gente, no solo atendes o estoy totalmente... Va, en capacito gente. Digamos, recibo gente, estudiantes de la clínica Santa Paula y también voy afuera a capacitar gente a México. Entonces... Contanos un poquito tal vez de la historia de tu clínica. Y también, o sea, digamos, si hay alguien que nos está escuchando que tal vez pueda estar interesado, también vendete un poco. Total, total, total. Madre, prácticamente... Bueno, empecé 10 años en Multispan, literalmente. Llego a un punto, Madre, donde me cansé. Me cansé como de lo mismo. Madre, veía muchos vientos y gracias a Dios. Y creo que por ahí se cerró como la oportunidad de yo poder contratar a alguien dentro de la empresa. Porque ya eran muchos los clientes que veía, Madre. Me recuerdo perfectamente una vez... Y empezaste yo solo. Perdón, empezaste vos solo. Madre, empecé yo solo, sí. Recuerdo perfectamente una vez que llegué a la recepción de Multispan. Y, Madre, tenía tres clientes. Tenía tres clientes y no sabía qué hacer. Entonces, cuando llego, tenía tres señores que en algún momento había agendado. Madre, se me ha hecho un desorden. Sí. Y yo dije, ¿qué hago? O sea, agendaste tres personas a la misma vez. Madre, me canceló una señora. De pronto no... Me dijo que sí podía. De pronto, entre pasillo, hay gente de otra señora. Y cuando llegué, el lunes a las 7 de la mañana, llegué y tenía tres clientes. Entonces, recuerdo perfectamente que me fui, le dije a un instructor que necesitaba que me ayudara. Entonces, yo le dije, vea, necesito que me ayude con esta paciente y que me haga esto, es free, esto. Madre, a la clienta con más confianza le dije, vea, señora, perdón, me pasó esto. Me pasó esto. Y me dice, tranquilo, yo me espero una hora. Y a la persona que estaba más nueva, la tuve que aprender yo. Entonces, empezó ahí como ese tema. Empezó, me pasó de que ya no estaba disfrutando tanto mi tiempo. Mi tiempo, digamos, libre. Entonces, empecé a ver ocho pacientes, diez pacientes. Madre, cuando me di cuenta, trabajaba doce horas. Entonces, como te digo, no me vieron como la posibilidad de poder contratar a alguien para yo poder crecer. La historia de la clínica es un poco vacilona porque, madre, yo siempre pensé en tener mi propio negocio, pero no sabía qué tan pronto. Y, ¿cómo se dio? Madre, te voy a contarle. Siempre tuve la idea, y hoy en día la tengo, de Perú en la cafetería. Entonces, siempre me gustó como el ride de la cafetería. También el tema del vino. O sea, como hacer esa mezcla entre negocio, café y vino. Y resulta que me metí como en la idea de que quería empezar como a emprender de algo que ni siquiera sabía. Entonces, empecé a buscar locales. Empecé a buscar locales para la cafetería. Duré como dos meses. Y resulta que... ¿Una cafetería así como tipo una soda o...? Madre, una cafetería. Yo quería una cafetería. Madre, tipo casa donde la gente llegara, tomara su café, que se temiera su sándwich. Madre, algo bonito. Algo bonito. ¿Ok? Siempre lo... Y lo tengo en mente. Y resulta que le propongo la idea a un gran amigo. Y... Y él me hace consejo. Me dice, vea, Ariel. Le voy a dar mi opinión. Primero crezca en lo suyo. Y luego... Se expande. Se expande. A querer ponerse una cafetería, un lavatar, lo que sea. Pero crezca en lo que usted lo ha hecho bueno. Madre, me quedó como esa idea. Pero seguí buscando local. ¿Ok? Resulta que... Voy aquí por Escazú. Y veo un local. Y llamo. Y me recuerdo que me contesta un colombiano. Y me dice, caballero, ¿qué se le ofrece? Y yo, mira, ando buscando local. Quiero tal. Quiero una cafetería, tal y tal cosa. Mira. Podés venir. Madre, justamente abro el local. Y yo diré, ¿esta es la clínica? Pero era para la cafetería. Madre, era para la cafetería. Sí. Terminó siendo la clínica. Madre, entonces iniciamos ahí. Ya llevamos tres años y seis meses. La verdad ha sido muy bonito la experiencia, madre. Ha sido de las cosas más lindas porque me sacó de la zona de confort en ese momento. Madre, iniciamos en un lugar de 140 metros. Y hoy en día, madre, llevamos casi dos años en un local más grande, el Doble, madre. O sea, prácticamente iniciamos en el 2020. Madre, tres meses y se nos vino pandemia. Madre, entonces, madre, imagínate. El sueño, que al final yo no veo las cosas como un sueño. Veo las cosas como propósitos o como objetivos o metas. Y se nos vino pandemia, madre. Entonces, imagínate, tres meses y que te digan, tenés que cerrar el negocio. Sí, y ustedes sí quedaron en cero porque dijiste que ibas a tener un paciente virtual, no se puede. Madre, nos la tenemos que jugar. Contanos esa experiencia, ¿no? Madre, literalmente, el tema del entrenamiento sí se puede dar. Sí, de hecho, mi esposa, que es entrenador personal, ella es psicóloga, pero es entrenador personal. Madre, me iba a volver loco con las clases virtuales, con los clientes que tenía y todo. Pero ahí fue la única forma que pudo mantener. Correcto, correcto. Entonces, nos llegan, nos cierran el negocio. Madre, y lo que hice fue, me retrocedí a diez años. Empecé a ver clientes en la casa. ¿Te acordabas que tenía el tema de las placas y que se podían salir? Sí, 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 sí. Madre, yo nunca lo respeté. Sí, sí, andabas por todos lados. Madre, andabas en todos lados, o sea. Y nunca te pararon. Madre, nunca me pararon, por dicho. Madre, imagínate que tenía que haber pacientes en Alagüela, Erelia, y me recuerdo que pasaba por el aeropuerto y eran los tráficos de ahí. Madre, con la camilla, en el carro, viendo pacientes. Y viendo para el otro lado. Madre, viendo para el otro lado. Y literalmente así sustuvo el negocio durante dos, tres, cuatro meses. Y ya tenía un equipo en ese momento y literalmente hablaba con el equipo y yo le decía, chicos, necesito que me aguanten. O sea, vamos a salir adelante, pero necesito que me aguanten. Entonces, así nos la tiramos y por dicha se me ocurrió la idea de pasar. Nosotros habíamos sacado la patente como acondicionamiento físico y la pasamos como terapia física. O sea, entonces ahí ya podíamos trabajar. Sí, porque eras de esas excepciones, escarajada. Correcto. Todo lo que tenía que ver con medicina o con salud, sí se podía. Ok. Entonces ahí arrancamos. Mano, fue muy bien, gracias a Dios, muy bien. Terminó como la pandemia porque en realidad era como por ratos y de pronto ya todo se había acabado. Y de pronto venía otro liaje y entonces todo el mundo para la casa. Y ahí, por dicho, ya estábamos estables. Y duramos como año y medio en ese local que era pequeño y ya nos pasamos a un local ya más grande, más estable, más bonito, con más espacio, más comodidad. Y es donde estás hoy. Y es donde estamos hoy, man, que la verdad... ¿Es a dónde, man? Estamos, justamente somos vecinos de ustedes. Estamos aquí por Calle Malgo en Trilio. Se llama el centro comercial. Es el local número 21. Ok. Ahí estamos contentos. Justamente hoy, de hecho que hoy, primero junio, estamos abriendo en Erelia. Ok. Estamos abriendo una pequeña sede de terapia física. Nuestra marca SER está registrada como terapia física, centro de condicionamiento y medicina. Entonces, la idea es empezar a abrir como pequeñas sedes en diferentes sectores que, man, nos llega mucha gente heredia a la buena. Sí, claro. Entonces, por un tema de presa, man, a veces nos cancelan hasta 15 neques antes. Man, no puedo llegar. Sí, sí, es que entonces se vuelve imposible. Por un tema de comodidad para el cliente, pensamos en abrir de aquel lado. Bueno, es interesante, man. Y además, o sea, ¿qué tipo de... ¿Tenés servicio de terapia física? Por supuesto, ¿tenés ahí solo terapia física? Ahorita en este momento no tenés... Man, tenemos terapia física y tenemos entrenamiento personal y clases grupales. Ok. Entonces, ¿tenés para hacer ejercicio ahí también? Man, tenemos un gimnasio equipado. Entonces... Sí, pues de eso conoces a Duder. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el sistema? El sistema es... Llega el paciente con dolor de espalda, se le trata, pasa por un protocolo de camilla. Man, trabajamos toda la parte de reactación deportiva, que prácticamente es rehabilitar a una persona por medio de movimiento. Y después de ahí, man, nosotros le decimos al paciente, mira, puedes ir al gimnasio a seguir entrenando. Necesitamos que fortalezca. Man, y el cliente nos dice, no, yo me quiero quedar con ustedes. Entonces, lo que hacemos es esa secuela, ¿verdad? Sí, hacer la parte de reactación al deporte. Man, camilla, reactación y la persona sana. Man, de los lugares que me he preparado fue en Chile, que fue en Exus, que fue en reactación deportiva. Man, ellos tienen como toda una clínica, pero es una clínica de movimiento súper bonita, donde ponen... Lo ven como un semáforo, semáforo rojo, amarillo, verde. El semáforo rojo es un paciente con dolor, el semáforo verde es un paciente que está en reactación, o sea, que ya se empieza a mover. Y el paciente verde es la persona que ya está lista para meterle. Bueno, eso es como que tratamos de ser como... Ese es el sistema que... Ese es el sistema que tenemos, y, man, la verdad es que nos ha ido bien contentos, man. Después de ver muchos pacientes, me tocó una parte administrativa, que es una vara, man, nueva para mí, man, nueva de la municipalidad, que eso es un dolor, man. Desde pagos, man, la verdad ha sido muy bonito una experiencia y que no la cambio, ¿verdad? Y, man, yo también, yo estudié, fui de administración y salí con la teoría, pero, man, sé, que en vida es ahora la universidad, o sea, la escuela real es el trabajo, entonces, cuando te enfrentas en todas estas cosas, ahí es donde realmente aprendes. Man, y así es en la terapia. Yo recuerdo que, es más, a mí yo cuando me gradué, man, yo no quiero recordar el título, por ejemplo, porque ya tenía tres, cuatro años trabajando, tenía una clientela y, justamente, en día, la graduación, man, tenía... tenía que trabajar, sí, man, fui recogiendo el título a los dos meses. Sí, sí, sí. Me dieron el título y yo, ok, eso era. Sí, sí. Cuando había marcado. Man, ahí tiene que estar el título. Sí. Pero, digamos, hoy en día recibo estudiantes, perdón, man, que yo les digo, man, ustedes donde van a aprender es en la calle. Sí. El día a día, ¿no? Y vamos a ver, no es que lo que uno diga es la santa palabra. No, no, no. A mí me pasa que llegan pacientes con una lesión que yo nunca he visto. Y ahí es donde uno tiene que empezar a actualizarse, empezar a estudiar, a ver qué es lo que está pasando, ver cuál es la causa del dolor, por qué está pasando, man. Y es un mundo muy bonito. Man, y que... Exacto. Y es una... Digamos, a mí me pasa una hora muy rara. Yo tengo una lesión muy rara. Ok. Y voy a compartir la historia, tal vez como para dar mi punto de vista de eso que acabas de decir, man, porque, digo, a veces, a vos me acabas de confirmar, te llegan casos y lesiones que no son comunes y, hey, hay que ver cómo hace uno para aprender y todo eso, man. A mí, man, se me desactivó. No recuerdo ahora exactamente cuál es el músculo que no se activa, pero yo tuve un problema, un problema del nervio. Ok. Man, y en cuanto a otro se me desapareció el dorsal. Yo no tengo el sarro. Ok. Este está salido y este es como si no hubiera hecho ejercicio nunca en medio. Man, y yo me di cuenta porque yo agarraba un clip, digamos, y me lo ponía en la... o trataba de hacer un hastampus o algo y sentía como una incomodidad muy fuerte. Mucha... mucha inestabilidad. Y donde llegaba la fisica terapeuta, que en ese momento me atendía y ella me ve y me dice, uy, man, algo le pasó a su dorsal y no tengo idea qué hacer. Y no sabemos qué está pasando. Correcto. Entonces, fue un proceso mío con ella en ese momento, inclusive de exploración, porque me dijo, madre, nunca he visto esto. Entonces, yo fui donde un neurocirujano es. ¿Verdad? Sí, neurocirujano. Neurocirujano y todo, para... me hicieron unas pruebas. O sea, fue como... fue un mes entero para diagnosticar qué era lo que me había pasado. Y hasta la fecha es como súper inconcluso, pero... o sea, tenemos unas teorías ahí. Pero, básicamente, el nervio se me apagó. Dice, madre, cuánta vara había. O sea, dice una vara que se llama terapia neural, que no sé si se la conocen. Sí, sí, sí. Que, madre, pensé que la vara más fea que he hecho en mi vida me ve una mareada, sudé, güey. Sí, sí, sí. Una vara... o sea... Y hoy en día estás mejor. Estoy igual, madre. Está igual. Es que ya... o sea, nunca me salió el dorsal. Al renal del neurocirujano me dijo, madre, y ahí tenés dos opciones. O se te deriva esa vara y en dos años se va a levantar, o si después de dos años ya se murió y ahí quedó. Es que cuando es un tema de nervio, normalmente es así. Madre, a nosotros llega mucho una lesión que es pie caído, que prácticamente es en la pierna, ¿verdad? Madre, esa vara puede despertar en un mes a como puede despertar en dos años, sí. Madre, el neurocirujano me dijo, madre, básicamente tenés hasta dos años. Madre, si después de los dos años quedó así, madre, hay una alta probabilidad de que ya no despierte. Madre, aprendí a moverme así. Hoy en día, si querés saber, es rarísimo que tengo este dorsal y este no sale. Ok. De hecho, fui que tengo una foto y todo del día que fui. Pero, madre, a lo que quería llegar es como que... Fue un proceso bonito y una experiencia, pues, en el momento tal vez no la vida tan positiva, pero de exploración, digamos, como decir, madre, que me ayudó mucho el fisioterapeuta, que en ese momento el fisioterapeuta me dio confianza en llegar a decir, como, madre, de no sé qué es lo que tengo, qué es lo que tenés, vamos a explorar y después cómo lo vamos a tratar. Entonces, todo eso no te lo da la universidad, madre. Madre, no, definitivamente la calle, la calle es el ver día a día pacientes, madre, ahora que estoy en una parte administrativa, madre, cosas nuevas, cosas nuevas que yo digo, tal vez si antes en la universidad, que creo que ahora cambió ya el sistema de estudio, madre, te enseña ese montón de cosas, madre, cómo emprender, madre, sería muy fácil y mucha gente tendría su propio negocio. Yo todavía estoy esperando el día que necesite calcular una farábola, esas carajadas que le enseñamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ha sido una experiencia bonita, madre, tanto en terapia como en la parte ya de negocio, he aprendido mucho y casos nuevos, siempre llegan casos nuevos bonitos, madre, que los sacan a uno de la zona confort, madre. Ahora que estamos en el tema, me gustaría saber tu opinión, y lo hablamos un poco por el micrófono también, es la importancia de la terapia preventiva, especialmente si es el deporte. Porque estoy seguro que mucha gente de la que nos escucha en el podcast, es gente que es activa físicamente. Y muchas veces, boardroom, salen a terapia, se preparan para una maratón, o hacen trotip, tratan de competir en trotip, o compiten en trotip, pero no van a terapia. Y a veces, en tu experiencia, madre, y en tu conocimiento de causa, ¿cuál es la importancia o qué tan importante es en el proceso de una persona que se está preparando para algo competitivo en la terapia clínica? Yo creo que ahora tocas un tema de que en Estados Unidos sí se da mucho eso, ¿verdad? Es una cultura diferente. Una cultura diferente. Creo que los ticos, ese es el tema, que somos así. Madre, yo siempre pongo el ejemplo, y lo pongo lo más claro a mis pacientes, que usted lleva el carro, cuando está malo, al mecánico. Madre, el tico es igual. Nosotros, y me incluye. O sea, cuando algo nos pasa en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, lo que sea, madre, buscamos a un doctor, buscamos a un fisioterapeuta. Cuando usted está mal de salud, porque come mal, usted va a andar del nutricionista. Es así. Y más bien deberíamos ponerlo como prevención, como tener esa cultura, y en realidad eso queda responsabilidad de nosotros, de los que estamos metidos en todo este tema de la salud, madre, que es importantísimo. Madre, como la gente, la gente que entrena, la gente que hace cruelty, la gente que hace ciclismo, métale cualquier deporte, no se haga una descarga, por ejemplo. Sí. Madre, que prácticamente es un masaje, un músculo, que le va a ayudar a evitar lesiones, y le va a salir más barato. Sí, claro. Y conectado, ahora que tocaste eso del masaje de descarga, hay estudios, no sé, tal vez, que conecten una relación directa entre el vendimiento y un masaje de descarga, o sea, o terapia preventiva, digame. Madre, prácticamente la terapia preventiva lo tiene que hacer el atleta. O sea, el atleta yo siento que tiene que tener su fisioterapeuta, su entrenador, su nutricionista, y cuidado no, su psicólogo. Claro. Si es un atleta de élite, sí. Exactamente, exactamente. Y cuidado no, la persona que quiere llegar a ser élite, tiene que meterse en ese chico de que tiene que tener esa importancia. Sí, yo creo que ahí hay que hacer una distinción, porque me parece a mí, no sé si estoy hablando papaya, pero me parece que ya la persona que está en ese nivel lo entiende, o generalmente lo entiende. Yo, la pregunta, o tal vez el comentario, iba un poco más para el, la persona, por ejemplo, que tiene un trabajo de 8 a 5, madre, que tiene una familia, que tiene poco tiempo, pero que quiere correr en el maratón, o que quiere ir a hacer una competencia a crowdfunding, o que, no sé, ponerle la meta deportiva o qué querás. Madre, tiene que dividirse. Sí. O sea, tiene que dividirse. Si en realidad te levantas a las 7 a correr, madre, levántese a las 5 y 40, 5 y media, a hacer ese montón de cosas. O sea, yo siento que la persona que toma esa importancia de la prevención de, madre, ir a donde el nutricionista, ir a donde el fisioterapeuta, madre, es importantísimo. Y claramente, esa va a ser la diferencia entre una persona que ya está en un alto nivel de competir, madre. Eso hace la diferencia, ¿sabes? Madre, si me decís a mí en lo personal, madre, lastimosamente no lo tenemos. No tenemos esa educación, madre. Y bajo tu criterio, ¿cómo educamos o cómo cambiamos eso, madre? Madre, ¿cómo pensás? Lo mismo que te decía, uno mismo tiene que educar al paciente, uno mismo tiene que decirle la importancia del por qué tiene que ir a donde un nutricionista, a un fisioterapeuta, a un psicólogo, por ejemplo, madre. No es que cuando ya estás mal, como lo decía anteriormente, madre, es que vas a ir. No, no, madre. Uno mismo tiene que educar al paciente de decirle, madre, si no te venís y te tratás o te hacemos una evaluación para ver cómo sus cuerpos se mueven, madre, te vas a lesionar. Eso es. Lastimosamente, uno mismo tiene que serlo. Y la persona tiene que ser muy responsable. Madre, hoy en día yo siento que vamos por buen camino. O sea, madre, sí, total, total, madre. Yo me veo mucho, por ejemplo, en un tema que nos gusta a los dos, los futbolistas, madre, los futbolistas hoy en día se cuidan. Sí. Madre, hoy en día comen bien. Bueno, pero ahí ya está llegando a una parte de la población que yo creo que ya es, viven de eso, son profesionales. Exactamente. Pero vos me decís como un tema de más de... Sí, yo te digo, es que, digamos, yo lo que he visto, o por lo menos lo que pienso, es como que la población general que hace deporte, cómo convencer a esa persona que cubriela, que me pide, yo, tiene una familia, un trabajo de 8 a 5 y quiere poner una maratón, decirle, madre, mira, porque yo sé que no se da tanto. No vengas aquí, ya cuando esté jodido el tobillo o no aguantes el cuádriceps o tengas un problema de espalda, vení aquí preventivamente, y yo creo que se hace toda la diferencia. Y esa educación me parece a mí que todavía, no sé si ha mejorado o no. Madre, ha mejorado. Hoy en día, madre, la gente se cuida mucho más, se cuida más con la comida, se cuida más con el cuidarse, con el tema de las descargas, pero también ven la importancia de dar resultados. Por ahí va la pregunta. Ajá, dar resultados. Entonces, una persona que te coma mal o que no se cuide, madre, no va a rendir lo mismo que una persona que te haga todas esas tareas que te van a ayudarle a ser mejor. Entonces, madre, la persona que está enfocada y que está metida en algo, digamos, en algún deporte, va a sentir la diferencia. Y uno mismo tiene que educarla. Madre, más o menos sobre la misma línea, quería también que tocáramos el tema sobre la tecnología y cómo la tecnología, desde que vos empezaste a ejercer con un terapeuta, ha cambiado a hoy en día. O sea, digamos, qué herramientas tecnológicas tenés hoy vos, que vos decís, madre, esto ha hecho, o no necesariamente tecnología, o qué descubrimiento, o qué avance tenés hoy. Y esta tal vez es una pregunta un poco más técnica para la gente que es terapeuta que nos está escuchando. Que vos digas, madre, esto ha hecho toda la diferencia en la práctica de mi cabrera. Madre, literalmente, se basan dos palabras, la mano y el movimiento. Que tal vez es como la terapia antigua, que tal vez te metieron en la universidad, que es, ma, salís, de hecho que te comento algo. Es algo que me pasó cuando yo hice práctica 3 en un lugar X. Madre, nosotros teníamos un protocolo. Entonces, era el paciente, rodilla, tobillo, espalda, lo que sea, madre, lo que sea. Eran calor, frío, hay un tema ahí que se llama tanques de remolino y electricidad. Madre, eran esas cuatro terapias justamente para todo tipo de dolores. Madre, ya sea inflamación, crónico, agudo, son como corrientes tensos. Madre, eso es lo que nos meten en la universidad. Hoy en día han salido demasiadas cosas, demasiadas cosas nuevas, actualizaciones, herramientas técnicas que hoy en día, yo las respeto mucho. O sea, no quiere decir que voy en contra de una electricidad o un calor o un trío. Pero, tal vez ya lo viví, ¿verdad? Ya llevo, ya voy para 14 años desde que inicié en 2010. Madre, entonces uno empieza a ver cosas que tal vez pueden funcionarle mejor al paciente o con la población con la que usted esté. Yo me guié por una parte más manual y más de movimiento. Entonces, madre, el éxito ha sido el movimiento. Ver la causa del dolor, ver por qué el paciente se lesionó, cómo hacemos para que esa persona vuelva a caminar, cómo hacemos para que esa persona vuelva a hacer un clean, por ejemplo, el por qué le duele el hombro. Madre, tal vez no es como que llegues y te lesiones el hombro y que te ponga frío o calar. Madre, es el por qué, por cómo le pasó a usted eso y cómo hago yo para que usted el día de mañana lo haga igual o mejor. Madre, quiero tu opinión, un punto ahí que diste en el tema del hielo. Bueno, porque, bueno, yo veo que eso es un tema, ya oye una pregunta, yo, el atleta, o sea, yo preguntándote como, he leído, y me gustaría tu opinión profesional, he leído que el hielo últimamente se ha puesto en moda que ya no es tan beneficioso como creíamos. Lo que leí, y no sé si estoy, como te digo, yo no soy experto, no sé si estoy hablando papá, ya no, es que el proceso de inflamación es el primer paso, digamos, hacia la rotiferación. Ajá. Y con el hielo, lo paramos, o sea, Bloquea el dolor. Bloqueamos ese paso, más o menos bloquea lo que leí a interpretar, pero no sé, entonces. Madre, prácticamente, vamos a ver, la inflamación es una respuesta del cuerpo. Ajá. Usted va, baja una grada, se devuelve al tobillo y hay una inflamación, o sea, el cuerpo le está hablando de que algo está pasando. Madre, yo siempre le digo a los pacientes el hielo es la medicina más barata, el, 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 o sea, que usted no tiene que conseguir en, en, en una farmacia o en un hospital. Madre, es una herramienta más, al final nos va a ayudar a bajar la inflamación. Entonces. Pero, y la pregunta es, entonces, si queremos bajar el hielo. Madre, si queremos bajar la inflamación, el hielo. Entonces, el artículo no. Madre, han salido muchos artículos donde se han dicho demasiadas cosas. Ok. Vamos a ver, si usted llega, y le, y le pongo ese ejemplo, de que usted se dobla el tobillo llevando una grada y se pone hielo y le sirvió, le va a creer al, al artículo o al. Yo siempre me he puesto hielo. Madre, yo soy fan del frío. Soy fan del frío, yo también. Entonces, el paciente que llega, por ejemplo, llegó un paciente con un dolor mala, mandamos a poner hielo, le dio un esguince, empezamos a moverlo. Madre, como si nada, llegó caminando como si nada. Ok. Entonces, madre, el hielo siempre va a ser ahí una herramienta barata para, para cualquier tipo de lesión que sea aguda, ¿verdad? En este caso, ya si es un tema ahí de que es crónico, ya se, se utilizan otras herramientas o se hacen baños de contraste, etc. Ok. Y hay cierto, o sea, hay cierto tiempo después de que te pase que el hielo es más efectivo o eso. Madre, prácticamente, si te lesionas a los tres minutos, cuatro minutos, te puedes poner hielo más de quince, veinte minutos. Es lo que se recomienda tres veces al día. Claramente, ahí estamos haciendo lo más básico, ¿verdad? Como, como el tema del hielo. Se pueden hacer muchas técnicas para recuperar una lesión y ya habría que ver qué fue lo que le pasó o qué es lo que quiere tratar. Madre, sí, por eso, a mí me, me impactó, no me impactó, pues, pero me llamó la atención cuando lo leí porque, no sé si vos seguís una página que se llama Squad University. Ajá. Un fisioterapeuta que es bastante famoso en Estados Unidos, señor, ahora te la paso. Madre, y ese madre le agarró una guerra al hielo hace seis meses. Entonces, y yo dije, madre, qué raro, porque me explica un poco la jupa, madre, porque yo toda la vida he usado el contraste, el frío, el calor, madre, y yo soy de las personas, madre, que también, madre, después de los entrenamientos y para recuperar, para mí, madre, no sé si es un placebo o no, pero a mí la vara del Cold Plunge, que no sé si lo has tratado, madre, de meterte en agua helada. Ah, ok, ok. O sea, madre, yo soy, esa vara, digamos, ahora que terminé la temporada de Clothed, madre, yo terminé el workout y me iba a meter al frío y yo no sé si era un placebo, pero yo salía sintiéndome mejor. Como nuevo. Madre, vienes que eso es todo un tema, eso es todo un tema y te voy a contar algo que me pasó cuando era estudiante de terapia física. Madre, pasó algo, pasó un, simplemente hice un tratamiento, hice un tratamiento que, que recuperé a una persona de una, de una lesión de espalda y madre, entre, entre diferentes personas se comentó, ¿verdad? Que eso no estaba bien, que el proceso que vos habías hecho con la persona estaba mal. Estaba mal. Pero la persona estaba recuperando. Pero la persona estaba recuperando. Madre, resulta que me capacito con, con el fisioterapeuta del Real Madrid, Juan, eh, 17 años de temporada, hoy en día es el fisioterapeuta de España, de la selección. Madre, y llego y le pregunto, estamos, estamos almorzando, salimos de, de la capacitación y le hice la pregunta, mira Juan, ¿qué te parece esto, esto y esto? Madre, la respuesta del Madre, después de tanta experiencia, ¿verdad? Que te dije anteriormente, me dice, Madre, si eso le sirve a su paciente, ¿para qué va a cambiar? Sí. Madre, si a usted le sirve hielo, si le sirven los baños de frío, Madre, ¿para qué lo vas a cambiar? El, el hecho, digamos, que una persona diga que eso no sirve, Madre, no es la santa palabra. Por eso, lo que yo digo es que hay muchos estudios y ahora, Madre, uno tiene a la mano todo. Todo, mucha información y también información errónea. Información errónea. Entonces, Madre, si te pones, o sea, yo sí trato de, a mí me gusta mucho leer y estar constantemente, digamos, si yo voy a hacer un proceso, Madre, nuevo, qué sé yo, Madre, me voy a meter en una cámara hiperbárica o, Madre, yo no voy a ir a esa vara hasta no ver comentarios positivos y también me gusta entender la gente que no es tan fan de la vara como para yo más o menos saber a qué voy, Madre. Correcto. Y cuando empecé a hacer esta, a implementar esta vara del Cold Blunch, que no es que lo haga siempre ni muy seguido, pero cuando estoy en competencia sí lo utilizo mucho, Madre, lo que, lo que le expliqué, o sea, o la mayor gente habla de que es negativo es que bloquea por alguna razón el proceso de crecimiento del músculo, que me que lo frena en ese momento, Madre. Pero habla muy bien de tema de recuperación y entonces, Madre, realmente yo para, o sea, a mí en el momento que estoy compitiendo no me interesa tratar de que mi músculo crezca o per se, digamos, no es simplemente tratar de estar recuperado para el siguiente evento. Madre, ¿y sentís diferencia? Yo demasiado, Madre, por eso te digo. Ahí está. Para mí, y mucha gente dice, Madre, eso no sirve, es un placer, Madre, pero yo salgo de esa tina y yo digo, Madre, no sé, me siento, siento que le hice un favor al cuerpo. Madre, y hoy en día, grandes atletas a nivel mundial lo usan. Sí. Entonces, ¿por qué no usarlo? Sí, esa verdad. ¿Te acuerdas del tema del kinesio tape? Sí, claro. Cuando salió, entonces todo el mundo andaba a kinesio tape. Madre, hoy en día se hacen estudios de que eso no sirve. Bueno. Pero bueno, Madre, si yo a usted le pongo kinesio tape y te recupera el hombro, Madre, yo me acuerdo es un tema de... Yo parecía un regalo, güey. Madre, Madre, me duele aquí. Madre, ese fue mi primer curso que yo llevé al kinesio tape hace un montón de años. Madre, y hoy en día, si me dice o lo usa otro fisioterapeuta, Madre, simplemente no opino, lo respeto y si le sirve, buenísimo y si no... No hay un one size piece todo, es una vara que va... Total, total, Madre, y el tema de las corrientes, Madre, se respetan. Si el paciente lo sacaste de un dolor de espalda y le puse corriente, Madre, y felicidades, súper bien. Yo tuve una lesión horrible de espalda, Madre, y me la traté con una técnica que se llama McKenzie, Claro. Yo hacía, no te miento, Madre. ¿Puro movimiento? Madre, hice tal vez, decía como 120 extensiones. Claro, extensiones, la famosa cobra. Madre, todo el día pasaste. Y te curaste. Madre, me ayudó, y sí. Madre, de un punto otro, Madre, contra la mesa, iba para atrás. Total, total, en la pared, en el piso, de pie, y sirven, así como hay un montón de técnicas que hoy en día sacan y dan resultados al paciente que se recupera. Entonces, yo creo que es un tema también de respetar al otro, al proceso, el paciente y al profesional, ¿verdad? Yo imagino que también se da mucho en entrenamientos, Madre, que hay entrenamientos que te van a ayudar al rendimiento y hay tantos y también en la parte de nutrición, que ahora que la dieta keto y que la otra, Madre, Madre, es que yo creo que por eso te digo que hay que ir viendo cada caso y yo creo que eso es un approach muy bueno, Madre, porque, por ejemplo, Madre, yo soy una persona que a mí, ojo, no estoy diciendo que no funcione o que no sea saludable porque yo no soy nutricionista, tengo idea, pero yo estoy, lo que sí estoy seguro es que a mí no me funcionaría, Madre. ¿La cuál, perdón? La dieta keto. Madre, a mí tampoco. A mí no me funcionaría. Y el tema de ayuno, Madre, el ayuno nunca lo he probado. Madre, me fue pésimo a mí. A mí me fue pésimo. Bueno, yo necesito comer, de esa barra. Yo necesito comer, Madre. Estoy de acuerdo con vos, Madre, porque yo soy una persona, Madre, que mi deporte tiene un gasto calórico enorme, Madre, y tendría que zamparme tanta cantidad de comida que sea, o sea, no estoy diciendo que no funcione, por eso te digo, pero tendría que zamparme, yo no sé cuántos huevos me tendría que comer al día, Madre, ni para llegar al gasto calórico que yo necesito para estar, para, con la cantidad de ejercicio que hago el día. Sí, Entonces, Madre, yo sé que yo necesito, Madre, ni arroz, mi papa, ni, yo no lo podría quitar. Sí, sí, yo creo que al final es un tema de conocerse del cuerpo a uno mismo. Ahora, no quiere decir que no funcione o que no le pueda funcionar a otra persona. se respeta, se respeta el proceso de cada persona y de cada nutricionista que hoy en día es especialista en ese nicho, ¿verdad? que yo no entiendo mucho porque yo, Madre, siempre he comido igual y siempre que hago la dieta me va perfecto. Sí, sí, yo creo que al final, Madre, es un tema, sin restable mérito a la profesión, pero es un tema de cuántas calorías consumís versus cuántas calorías gastás. Correcto, al final, obviamente hay ya temas de selección de alimentos y yo no sabría cómo hacer un plan nutricional jamás, pero al final del día si estás más o menos en ese déficit o ese surplus calórico más o menos ahí es donde te vas moviendo. Correcto. Madre, ya vamos terminando porque se nos... Madre, se nos fue súper rápido la hora. Se nos acaba el tiempo. Ariel, Madre, a mí siempre me gusta primero agradecer por tu tiempo, ¿verdad? Yo sé que a veces estamos súper complicados y que hayas sacado una hora para ir a conversar y educar un poco a la gente sobre el tema de la fisioterapia y contarnos un poco de tu historia, pues entonces te agradezco eso. Y lo segundo, Madre, siempre dejo el final del podcast para que si hay alguien que nos está escuchando en este momento que le interese ir a tratarse con vos en terapia física y con tu clínica también, de que dónde te encuentran, ¿verdad? ¿Cuál es tu perfil de Instagram? Si la clínica tiene un perfil de Instagram, cuál es la dirección, número de teléfono, todo lo que quieras dar para que la gente te pueda contactar. Ok, bueno, muchísimas gracias muy bien por la invitación, la verdad, pensé que no íbamos a cumplir la hora y más bien nos pasamos, la verdad, estuvo bastante interesante, creo que fue media hora de fútbol ahí, interesante. Unos 15 minutos. Unos 15 minutos. Madre, me pueden buscar como Ariel Resinoficio, ahí en Instagram, ahí sería ya el personal, si necesitan alguna ayuda o alguna pregunta, yo siempre estoy ahí como contestando. y la clínica sería Zed, salí como Zed.entrenamiento y terapia, más allá ahí si quisieran alguna cita o quisieran alguna cita personal ya conmigo, verdad, que mucha gente a veces dice, es que quiero con Ariel, madre, ahí estamos para poder ayudarles. Ok, perfecto, entonces ahora la producción en algún lado, aquí en la pantalla, nos va a salir. Perfecto. Pero más de no, agradecerte, muchas gracias y de ahí, ojalá que ahí nos estemos viendo en el camino. Perfecto, muchas gracias a ustedes, madre. Pura vida, madre. Pura vida. Si te gustó este podcast y quieres ver más contenido de este tipo, no olvides seguirnos en la plataforma de tu preferencia.